María de los Ángeles, pues gracias a Pepillo, ya cambiaron, pues ya piden prueba de domicilio, no solo la licencia en Miami, y ya no podrán vacunarse si no viven aquí. Lo que están tratando es de combatir el turismo de vacunas, ¿no? Es importante, la cuestión, no sé cómo se llama allá toda la Organización de Salud, acá se llama Secretaría de Salud, los encargados de salud de Miami enviaron un comunicado diciendo no, no estamos vacunando a turistas, está muy claro, ¿no? No vacunan a turistas, no deben vacunar a turistas, así de simple. Ok, otra cosa, resulta que después de esta historia que les contamos de Nat Campos y que todos hemos hablado del tema y todo, pues se generó, hubo como daños colaterales, ¿no? Porque Marta Figueroa, en el programa hoy, pues da este comentario de que no entiendo por qué las chicas se toman alcohol hasta perderse y que no sé qué. Pues ese comentario fue el peor, el que más lo criticaron. Pero provocó también que una chica levantara la mano en las redes sociales y dijera, ¿cómo no Marta Figueroa va a decir esto si su hijo, decía esta chica, si su hijo abusó de mí junto con los amigos de él? Yo cuando lo puse en las redes sociales, Marta Figueroa me amenazó, así dijo ella, me amenazó y decidí callar, ¿ok? Eso fue lo que publicó en las redes sociales esta chica y Marta Figueroa ayer sacó un comunicado de prensa que quiero leerles tal cual porque me parece importante, porque al final de cuentas es la contraparte. Ciudad de México, 27 de enero de 2021. A la opinión pública, ante las falsas acusaciones emitidas en Twitter en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa grave e injuriosa denuncia pública carece de verdad. Por eso decido dar mi versión. Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento. Cuando hace ocho años ella me contó su versión a través de las redes, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió amenazas de mi parte y jamás volvió a establecer contacto con nosotros. Que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista, aprovechando el revuelo de mis no bien recibidas opiniones en el programa hoy, podría tener implicaciones legales por el daño moral que esta situación representa, sobre todo hacia mi hijo, que por la vaga acusación de abuso ya fue etiquetado como violador empedernido y yo como cómplice. Estoy tratando de tener empatía con las situaciones que actualmente nos confrontan y todos los días estoy aprendiendo a construirme de una mejor manera. Esto es aprendizaje sin duda. Gracias por el apoyo y tantas muestras de afecto de quienes nos conocen y saben de nuestra calidad humana. Duele la mentira, pero tenemos la conciencia tranquila. Gracias por su atención. Sean felices. Marta Figueroa. Esa es la declaración de Marta Figueroa enfrentando la acusación de ser una cómplice de un posible abuso. Importante mencionar algo. Esta chica no mostró pruebas de esas amenazas de las que hablaba. Por ejemplo, si fue Marta quien la amenazó, yo creo que podría tener capturas de pantalla de los mensajes. O algo no al final de cuentas no es que dudemos de lo que ella dice, pero también es importante tener la contraparte como en la como en el caso de Riggs. Estamos diciendo lo que dijo Nat y lo que dijo Riggs, porque no somos jueces aquí al final del día informamos y Marta ha salido a defender a su hijo. Pues es que tan válido, tan válido como lo que dice la chica supuesta afectada, como lo que dice Marta al defender a su hijo, ¿no? Que pues también si ha habido casos de mujeres que tratan de afectar a un hombre y le inventan, me quiso violar, ¿no? La de Calimba. La de Calimba, por ejemplo. La chica de Calimba años después se sabe que mintió y de hecho pues él estuvo en prisión solo unos días porque se comprobó que no había las suficientes pruebas y que había testimonios de las personas que estuvieron ahí a favor de Calimba, ¿no? Calimba hace unos meses nos contó que todo se debió a que el gobierno en aquel momento de Quintana Roo lo utilizó para poder desviar la atención y poder decir miren aquí si hacemos justicia porque habían unos casos ahí de gente que habían extranjeros que habían muerto en Quintana Roo cosa que también ocurre, ¿no? Los usan como una herramienta para que toda la atención se vaya hacia ellos y nos olvidemos de los otros casos. Entonces en este caso pues Marta Figueroa pues ha salido a defender a su hijo y es lo que acaba de decir. Lo que se espera de una madre. Pues no se escondió, no se escondió. También en Televisa ayer la vi dando entrevistas saliendo con su auto, no se escondió, dio la cara. Ahora de que quien tenga la razón.